Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, un programa especial hoy, el tema de imagen profesional, imagen personal. Por eso están con nosotros Cristín Costa y Alejandro Nieves. Quiero comenzar este bloque con Alejandro Nieves que nos hable acerca del tema de liderazgo e imagen. ¿Qué ha pasado? Ejemplos mundiales que puedas muy brevemente darnos sobre ese punto. La imagen personal y el liderazgo. ¿Cuánto incide la imagen en el liderazgo? Como te lo dije, hay un triángulo formado por preparación, imagen y relaciones. Y la imagen es fundamental. O sea, cualquiera de esos elementos es fundamental para desarrollar un liderazgo productivo. Muy importante. Y también es importante, disculpa, que la imagen tiene que ser única. O sea, tenemos que afirmar nuestra personalidad y no convertirnos en otro. A propósito de eso, le preguntamos a Cristín Costa, el tema del maquillaje, sobre todo en las damas. Digo sobre todo porque ahora también hay maquillaje para caballeros, pero sobre todo en las damas, ¿cómo debe utilizarse? Mira, el tema del maquillaje es todo un tema. Sobre todo porque en las redes sociales hay demasiados tutoriales de cómo te tienes que maquillar. Entonces ahorita hay una exageración con respecto a los correctores de maquillaje. El corrector trata de mejorar lo que ya tienes, no de disfrazar lo que no tienes. O sea, la imagen tiene que seguir siendo tu imagen. Ahí es donde tú tienes que ser única. ¿Qué pasa con el maquillaje? Que todos parecen que van a una fiesta. El maquillaje a nivel de trabajo es totalmente diferente. El maquillaje de día es totalmente el maquillaje a mediodía y totalmente impaginante el maquillaje de noche. Eso tiene que haber una distinción. Y para maquillarte no te puedes estandarizar y guiarte por un tutorial que ves en una red social. Vamos a continuar conversando este punto con Cristín Costa. Hoy en nuestro programa sobre imagen personal, sobre branding personal. Ya regresamos. El maquillaje de día es un tanque de pensamiento constituido por el mundo. especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.